Bienvenidos al apartamento 8H, esta es la sala, con un cómodo sillón y su televisor, este es el comedor. La cocina está totalmente amueblada, con su refrigerador, garrafón de agua para beber, microondas, estufa con horno, tostador de pan. Cafetera, El baño cuenta con su regadera, su tina de baño, Taza de baño, su lavamanos, la habitación cuenta con una cama matrimonial, una lámpara, un amplio closet y una buena iluminación. ¡Gracias! ¡Gracias!